muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el episodio pasado hemos pasado por el laberinto oscuro y ya me acordé cuál fue la caja que me fue reventar que fue lo que faltó para completar el 5 y era una caja que reventar que quizás contenía algo pero por lo menos conseguimos una bomba de ad hoc y ahora nos vamos a ahora nos quedan dos niveles para enfrentarnos al mejor dicho dos niveles si mejor dos niveles para antes de enfrentarnos al jefe de turno al jefe del planeta canadia a volván y comenzamos vamos a subir a esa plataforma sé que con lo que sé que no voy a completar el 100% por lo de la patineta pero por lo menos me pasaré el juego y a ver qué pasa si reúno todas las bombas de ad hoc casi me caigo el vacío sé que no voy a completar el oro porque por lo de la plataforma bueno si es necesario regresaré genial que aporte oportuno hemos activado la la plataforma pero regresaremos una vez que ya hayamos conseguido los cristales ahora sí llegó el momento ahora es el momento ya nos acercamos a donde estaba el interruptor y una vez que llegamos al extremo saltamos ahora sí no se va a quedar por ahí así que hay que ser rápidos aunque ups no apunte muy bien se me había olvidado encender este cozo vamos a la plataforma y vamos a destruir primero este robot y ahora sí vamos por los cristales voy a explorar todo sé que no voy a conseguir todo al 100% pero al menos lo intentaré genial no podía haber llegado un mejor momento que éste la bomba de sal este curioso para ese power up no es nos encontraremos en más de un nivel en donde hay babosas ahí también estará la bomba de sal voy a explorar por acá por si acaso por aquí no no hay nada más primero vamos a eliminar las babosas después encontraremos el icono de más bombas y después el power up de multiplicar bombas y después de eso ya conseguiremos ya podremos una vez que haya eliminado los caracoles voy a voy a pillar el power up de las bombas para anular ese power up salte bastante lento pero lo logré lo logré y con esto eliminamos a las babosas y ahora sí podremos conseguir podemos quitarnos la bomba de sal para destruir cajas y a ese robot claro está que haría asegurar que no hubiera nada así que sí está claro que no haya que no hay nada ole casi me da y ahora a la plataforma primero nos acercamos este robot para tirarle la bomba después nos acercamos a ese otro para lanzar la bomba y a este creo que me presure a tirarme la bomba porque sí porque eso me hubiera eso hace que me como en la cine eso estuvo ser creo que me me eliminaron ya llegó el momento de la plataforma y los soldados listo listo lo malo es que la onda expansiva me puede llegar a mí pero si me quita el tiempo tal vez no pase lo mismo no pase eso dos veces y vamos a darle una vez ya me dio ya me dio y me dio y me dio siguiente ronda vamos a ver cómo vamos a darle eliminado eliminado ahora sí en los que se mueven bueno se me escapó da igual voy a ir a atrás para darle a ese soldado robot que se escapó y llegó el momento de darle listo ahora sí ya hemos realmente nos queda dos puntos de sal y llegamos sí que fue difícil completarlo y ahora sí llegamos preciso he notado que ya tengo todas las bombas de adobe de canatia y del resto de los planetas que he visitado también solo nos quedaría move stone y nos enfrentaremos a volvan si les gustó no duden en darle un bomber like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego y y y Gracias por ver el video.